un aplauso las quiero las quiero están lindas con esas ropas, mi amor, esos pelos mi amor, esos maquillajes uno no espera menos uno no espera menos aquí tenemos a Leo, señores el hombre que se enfrentó a los gábalos el abogado gábalo el taxista y la gábalo también y el otro también se enfrentó a Humberto mi amor, que envidia lo puso a parir y a ella también, a la abogada también, al final en el video sale Leo por atrás, era la pesadilla la pesadilla de los comunistas porque esa gente joven es la herencia esa gente joven son más malos porque es la herencia que tiene más energía y más fuerza ahora los viejos ya van de caída pero esa gente joven es más peligrosa bueno, primero que todo, yo quiero decirles una cosa yo no puedo aprender y estar al lado de los más duros en esto sin coger el ejemplo de ellos sin coger el ejemplo de un Anolema de una Liu de un Alejo Taola de un San Martín de... bueno, no es que si me errores el nombre de verdad voy a quedar mal porque se me queda aquí fuera pero todo el mundo sabe de quién estoy hablando y uno no yo no yo no puedo ver y compartir y y hacer cosas juntos con gente con tanta experiencia y con tanta disposición y con tanta energía para esto y con tanta fuerza sin al menos intentar hacerlo y definitivamente ustedes todos son una inspiración son una fuente de conocimiento son un go to como se dice en inglés son ¿qué les puedo decir? o sea son mis maestros en esto todos tenemos un poco que aportar tú sabes sentimiento todos tenemos el nuestro pero de experiencia uno tiene que rodearse de la gente que la tiene de la gente que sabe y de la gente que que te pueden inspirar y definitivamente yo no diría soy un producto porque eso suena feo pero yo soy definitivamente alguien que está muy muy influenciado por la gente tan buena de la que yo gracias a Dios con la que me rodeo con la que convenzo con la que comparto todas estas cosas y de verdad para mí es un honor representar todo lo que yo he podido aprender de ustedes y bueno todo lo que falta por supuesto eso tenía que decir la fase superior la fase superior mi amor porque a ver hemos hecho todo eso pero ya lo tuyo fue daba los un versículo de un deslado a los grandes lujas grandes lujas estábamos aquí y había que hacerlo había que que sacarle provecho al viaje desde luego bueno aparte provecho que me acabo de sacar una tienda con cosas de Isabelita mi amor lo que me llevo de Isa es todo taza llavero pulove Isa vive en mí yo vivo en Isa pero y lo otro que sí quería puntualizar porque si no se me olvida después con tantos comentarios la comunidad cubana de Londres qué gente tan linda qué gente con tan buena vibra hablamos de ti Ana porque hay una muchacha que es rapera que ella es una ella es morena es negrita linda pero linda 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 ¿sabes qué bueno verte aquí? tan cariñosa ella hace rap ella hacía rap en Cuba en todas las peñas esas nos hablamos de la importancia la fiscal no sé tiene trenzas largas así es lindísima bella entonces hablamos de los raperos de cómo los raperos han sacado la cara bueno gente joven gente súper integrada aquí a esta sociedad gente bonita gente con una disposición con una no sé un aire tan bonito usted ve en el caso del niñito yo voy a hacer la historia del niño ahora creo que ustedes pusieron el video del niño hay un niño que desde que llega se baja con los papás que era una pareja joven son jóvenes bonitos cubanos los dos con una bebé en un coche y el niño que gritaba un niñito como de 6, 7 años pero el chiquito desde que lo bajan del carro se va a la madre del pari y empieza ahora dictadura fueron for Cuba solo solo y los padres nunca ven acá toma agua y el chiquito entre la gente griten una cosa impresionante yo dije bueno este niño te quiero yo dije este niño tiene que haber o nacido en esto o haber venido a muchas protestas o algo así porque no es normal el chiquito cogía el megáfono y todo y no paraba no paraba Nelly no paraba no paraba y yo tenía curiosidad de este niño de Oxi venía de España y si viven aquí se me acercó los padres y digo ay ustedes viven aquí por el niño no sé qué entonces pero el papá me hace la historia y dice mira yo vivo aquí hace ya varios años y mi mujer estaba en Cuba con el niño y hace tres meses que yo los traje como que tres meses en el mes como el niño sabe todas estas cosas el niño en cuanto a más el niño ha estado el niño lleva tres meses aquí en este país dice porque el niño todos los días a las diez y media ahora de aquí de Londres hay que ponerle autahola y no se duerme hasta que no ve yo me erizo hasta que no ve autahola dos y media y todavía está Lucas viendo autahola todos los días y ahí es donde lo aprende todo cuando Alex llegó ese niño se tiró para arriba de autahola como si hubiera visto a papá Noel ay que lindo por favor no lo hemos puesto el video que es pena no lo hemos puesto no el video no sé que no tiene pero el video está yo lo voy a conseguir aquí no tiene el rostro de ese niño y se iluminó así que fue una cosa que le cambió autahola y se buscó y bueno le fue para arriba para abrazar a Alex no una cosa te digo de verdad los cubanos de Londres aplausos por los cubanos de Londres esta gente súper 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 seria decente hicieron todo súper organizado súper súper organizado Habana de la Torre por supuesto señores que les puedo decir de Habana buen trabajo no es buen trabajo buen trabajo por muchos años además también lo ha hecho pero bueno es un momento cúspide y sin duda todos 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 estuvieron maravillosos los cubanos no sé si viste el muchacho que los confronta en el restaurante que estábamos ahora hablando de esto a Lourdes porque estás moviendo de ahora el internet aquí no es bueno el internet aquí no es bueno ahí sí que no no y está y está pero lo acogen en un restaurante carísimo y el muchacho y el muchacho Habana los entrevistó el muchacho yo creo que es de anoche me da la impresión es de anoche Habana y el muchacho o sea Habana y el muchacho estaban juntos y cogen Humberto grabábalos ella es la que está grabando ella es la que está grabando también ella coge y le dice en un restaurante carísimo que pusimos aquí los precios 75 pesos un steak 75 libras un steak que son 80 pesos o más y lo pone como un zapato un vertito pero escurridito con el rabito de las piernas se escondió corrió salió corriendo literalmente y ella estaba afuera así como con su con su coñac en la mano y un cigarro porque había salido a fumar no han tenido paz Leo no que no tengan paz que no tengan paz donde quiera que estén y por eso es tan importante que su cara haya salido y que se conozca ahora y entonces la ella entró y adentro le cayó atrás también y el muchacho le decía yo vivo en un país libre y ella le decía no, no, no porque lo sacaran del restaurante pero que se me frizó yo no que se me frizó Leo le dijimos eso y se nos frizó se nos congeló ya volví ya volviste ya, ya pasa mal no sé sí, sí es la conexión no te preocupa aquí resistimos con paso a paso pero bueno hasta eso hasta eso y me encanta el muchacho que es fuerte con tu sabes con su inglés muy cubano y como debe ser wow qué bueno qué bueno qué bueno que no tengan paz ni para comer ni para comer ni para comer cuéntanos Leo cuéntanos ahora que tenemos tiempo que podemos hablar un poquito cuéntanos cómo viviste esos momentos hay dos momentos que son clave yo creo bueno tres momentos uno en el que persigues a Dabalos y a la hija los persigues en el café ellos se meten en el café pensando que tú no ibas a entrar en el café y después se van al taxi a dónde no puedo entrar yo a dónde no puedo entrar yo y se van al taxi después cuando ves a Humberto porque ya hablamos de ese momento del café pero Humberto qué pasa cuando te das cuenta de que está Humberto que acaba de entrar y está pasando seguridad él pasó por el lado de nosotros o sea a la puerta de la corte que no se le veía la cara por eso ya me doy cuenta cuando él está adentro porque él pasó ellos le dieron un curso de armáfice y con la bufanda se la suben que les toque la punta de la ala del sombrero que no se les vea la cara entonces yo como nunca he visto Humberto su caminar su cuerpo no sé cómo no tengo idea cómo es tú no sabes yo estaba moviendo adelante porque ya lo entré en tres carros uno en un taxi público nosotros dos eran carros carros normales privados y venían como con una escolta que por la apariencia física eran o rusos o ucranianos o no sé de Europa o rumanos no sé o rusos ingleses no son rusos thank you rusos no son no son ingleses porque los ingleses no tienen esa hostilidad y esa guapería y esa guapanga como si fueran cubanos para nada esos gente eran rusos buen detalle buen detalle sí ellos eran los que nos estaban escoltando y en esos carros llegaron yo creo Humberto López y el viejo ella llegó a un taxi público porque ella es como la más visible no sé la más que no le menos no importa que la miro como ella es una persona que ella es jugada y tal bueno lo que se siente caballero es a mí ese momento yo les comentaba no sé si a ustedes a mí me están pasando unos videos por delante que es lo que yo veo que son unos golpes la represión los niños los muertos la gente en balsa muriendo a mí es un video que es así así entonces tienes que tener mucho control emocional claro para no cometer un error que te cueste a ti y que le cueste a la causa y que le cueste a la organización de la manifestación y que le cueste al mensaje de los cubanos porque lo que inspira y eso yo entiendo que es humano es coger libertad sí y caerla del tiro se cayó pero eso es lo que se fue la llamada seguramente seguramente señores vamos compartiendo seguimos agradeciendo todos los conectados somos ya más de 500 personas vamos a compartir estamos con Leo libertad dando todos los detalles los detalles desde adentro de cómo él lo vivió esto lo va a escuchar aquí el testimonio creo que es la primera entrevista que Leo va a dar después de todas las acciones que hizo es realmente importante porque uno no sabe todos esos detallitos que después nos van a dar nos van a dar más van a dar más luz sobre todo las historias y qué más podemos hacer ¿me ven? Leo Context sí continúa a mí Leo perdón que me tomó una llamada entonces al mensaje porque lo que te va a ganar es cogerlo me tengo un extraño de la cuadro pero tú no puedes hacer eso no puedo pero a ellos le tienen más miedo a ese mensaje de los cubanos allí y es lo que hablábamos con Alex ayer y con todos los cubanos allí ellos en ese momento sienten un poquito pero un poquitico nada más del terror que sienten los cubanos dentro de Cuba y al cual ellos son impunes y al cual ellos se regodean en ese miedo de los cubanos es el chance es el chance de devolverle a ellos un tin así nada más de lo que los cubanos pueden sentir por solamente pensar diferente de lo que sintió la fiscal cuando le cayó a galletazo de lo que siente todas las personas que él coge en ese programa y destruye es devolverle un poquito así nada más un tin nada más de lo que siente un cubano dentro de Cuba y siente bueno mucho desprecio pero puedes sentir aunque ellos son cínicos y tratan de reírse tú sientes que están nerviosos que se le caen las cosas que no están bien coordinados porque también tienen a la seguridad diciéndole pasa tienes que ponerte todas las cosas quitarle la chaqueta ellos no pueden pararse a pensar entonces se le caen las cosas su acción se le ve que es nervioso otra cosa que nosotros notamos es que ahí en ese ambiente nadie les cree nadie les cree legalmente eso tiene un resultado pero en actitud en eso nadie les cree o sea nadie cree que la causa en ellos es justo todo el mundo entendía lo que hacemos tantos cubanos porque se llenó de mucha gente o sea hubo mucha gente para hacer en Londres un día de semana había muchas personas sí y además también era un lugar pequeño o sea no fue difícil llenarlo tampoco porque era como un callejóncito ahí Leo cuando te refieres a que ahí nadie les cree estás hablando de la impresión de los propios ingleses que estaban ahí de la policía de la jueza cuéntame eso hasta de la seguridad de la corte porque cuando yo entré yo entré un momento a la sala a buscar a alguien de nosotros que estaba allí el señor que me hizo el screen de seguridad me dijo cubano digo sí y ese empezó a hablar en español que estaba en España no sé qué y entonces me dijo tú estás aquí por eso y el señor me hace la misma pregunta que me hicieron varios ingleses pero si los condenan el pueblo también tiene que pagar o sea y volvemos a la explicación dura donde hay que dar la respuesta precisa eso yo le expliqué que el pueblo cubano vive hace 64 años en la misma miseria en la misma represión que ese era un periodo de estrado lo hemos usado para la violencia para financiar represión bueno para toda su mafia porque son una mafia y que el pueblo cubano no puede estar más abajo desde el punto que está en este momento o sea no existe más 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 miseria para el pueblo que la que ellos están que esa deuda es de ellos que no pertenece al pueblo cubano por ahí le tiene explicación pero era él y eran todo el equipo lo mismo que los cortaron ellos cuando ellos llegaron adentro eran los mismos escuchando todo eso y ya sentían con la cabeza y ayer la abogada comentaba el programa de Alex la reacción de la jueza Alex contó en el programa ayer la reacción de la jueza cuando los vio todos los cubanos allí entonces cuando tú ves todo eso para todas esas fichas tú te das cuenta de que su show se lo hemos desmontado poco a poco paso a paso con iniciativas pequeñas más grandes si tienen importancia porque ellos cambiaban por su respeto en esta ciudad en Europa por todas partes como las víctimas del embargo americano como los salvadores del pueblo como no eso ya se desmontó eso se nota se palpa se siente se ve aparte la verdad señores que estaba llevando los cubanos allí es irrefutable es irrefutable porque si tú dieras bueno son una banda de locos pero eran familias eran niños eran viejitos entonces todo el mundo empatiza con el dolor de las personas que estaban allí y saben chichica pero voy a ir comiendo porque si no se me va entonces tú sabes entonces entonces ese esa fue mi impresión que ellos ya no tienen la misma impunidad que tenían antes no tienen la misma moral que tenían antes en este continente y en toda Europa de verdad que no la tienen y esa fue la impresión exacto y ¿qué opinas? ¿qué opinas? bueno a mí me gustó mucho me gustó mucho no me gustó mucho sí que lo primero que sucediera es que se estimaran lo del favor por ejemplo ya por ahí perdieron un primer argumento es lo que les decía es lo es lo que les decía ellos no les creen la corte ya está indispuesta con el caso de Cuba no les cree no les cree y yo creo que también a mí me da la impresión que ellos se prepararon bien para como todo resolver todo por la parte de la trampa por la parte de la maña más no por la parte legal porque no tienen un caso legal bueno no tienen entonces lo que todo el mundo opina es que cuando estaban adentro la defensa de ellos los abogados de ellos no estaban preparados porque ellos juraban ganar el caso con patrañas mentiras como lo hacen en Cuba ellos no se prepararon legalmente porque no tenían un caso legal no entonces por eso es bueno que les hayan y les van a bajar esa y muchas cosas más se las van a ir pero los abogados de ellos no están bien preparados no están bien preparados de hecho ayer Lisbeth decía en Alex en el show de Alex decía que ellos no tenían un caso legal y que la otra parte la parte que los está demandando nunca se hubiera metido en una demanda si no supiera que la van a ganar claro y que se metieron sabiendo que la van a ganar y que este va a ser lo decía el Mozart ahorita que era el precedente este juicio va a ser el precedente para muchos otros le va a caer demanda por todas las deudas que tienen y Leo nosotras yo creo que no nos va a dar tiempo porque hoy tengo que irme temprano pero queríamos hablar precisamente de que Canel para salir de esta situación que nosotros estamos denunciando hace días que están en bancarrota absoluta y que esto no tienen como solucionarlo y van a perder todas las empresas cubanas en el extranjero a raíz de esta demanda porque las van a perder van a perder el banco el Habing Bank que tienen unos millones ahí lo van a perder también todas las propiedades que tengan las van a perder todas las cuentas que tengan las van a perder o sea ellos están han perdido o sea hasta los pagos hasta los pagos de Melía incluso pueden ser embargados muchachos es el verdadero principio del fin es el fin es el fin del fin porque al principio del fin ya ha pensado hace mucho tiempo pero estamos hablando de aquí es golpearles por donde hay que golpearles que se van a comer entre ellos se van a arrancar ellos se van a elaborar por dentro ellos mismos exacto entonces tú ha nacido la movida que ha hecho Canel que no nos ha hecho entrar en profundidad pero sí es importante que cerremos esto de hoy cuál es la movida que hace Canel para salir tú sabes que ellos siempre hacen una movida para tratar de subsistir y para tratar de permanecer en el poder cuando el proyecto Varela y Paya y Ferrer y tantísimos opositores cubanos reunieron 25.000 firmas para cambiar la constitución ¿qué hizo Fidel Castro? convocó un referéndum e impuso el socialismo irrevocable irreversible esto es para siempre aquí esto no se cambia ¿verdad? vamos a ver qué van a hacer ellos con eso no sé si lo quitaron en la constitución del 2019 pero esa fue la solución que hallaron en este momento no hay solución posible que no sea abrirse a o a la democracia o a la mafia rusa nosotros hemos estado denunciando aquí que ese era el camino que ellos iban a tomar que habían elegido el modelo ruso desde el momento en que Canel se reúne con Putin en un momento además horrible porque era cuando toda Europa y Estados Unidos están contra Putin y Canel decide hacer ese paso nosotros aquí analizamos y dijimos lo que pasa es que ellos van a coger el modelo ruso y van a querer meter el capitalismo de Estado ahora si viene el capitalismo de Estado hasta este momento no había capitalismo de Estado en este momento lo que había era socialismo y la gente no se los comunismo si eso si es comunismo eso si es socialismo ahora es que ellos van a entrar en el capitalismo de Estado porque son tan hijos de su madre que no habían querido dar ese paso por cobardes que son porque este es el momento más vulnerables de ellos el momento de hacer este cambio el momento de abrirse y de abrir las empresas y de hacer meter el capitalismo en Cuba este es el momento en el que el pueblo puede decir no tienen que ir y que no es un capitalismo real ojo con eso y además lo que hay en Rusia es algo muy parecido o sea es una mafia en el poder que ya no tiene un sistema socialista o sea ya no está centralizado ya no está está completamente abierto desde el punto de vista y el gobierno y el gobierno y el gobierno cubano no va a ser también pero puede que sea gerardo no no pero es que el precio ganó lo que me iba digo como se llama el nombre de Rusia que fue el que hizo esa bueno fue Putin no fue Putin fue Goldbacho el que hace el cambio el que hace la pereza todo ese cambio fue Goldbacho ahora está Putin Putin lleva treinta y pico de años en el poder el Putin de Cuba puede ser en figura la figura de partido puede ser Gerardo porque ganó la figura de abajo aquí aquí también nosotros lo hablamos y comparamos las características de Gerardo y comparamos cómo se parecía a Putin en el fenotipo en el hombre mandón machón vengo aquí a repartir el pelo otro sí señora y qué curioso que lo hagan obviamente frente a este juicio porque están temerosos y no saben que pueden perder este juicio para mí es una de las reacciones al juicio también ¿cuál es la salida? saben que lo van a perder ellos saben que van a perder todo que van a perder todo el dinero que van a perder todo lo que tienen lo van a perder ahora ¿cuál es la salida Leo? acaban de hacer seis días fíjate con antelación hace seis días ya saben que esto está perdido lo saben hace seis días entró a Cuba una delegación rusa que ha pasado prácticamente desapercibida y entró esa delegación rusa y empiezan a hacer unos cambios una nueva etapa de la relación con Rusia lo han anunciado así y van a traer han traído a esa delegación empresarios rusos para hacer cambios en el sistema empresarial cubano y van a hacer cambios desde el sector privado entonces ¿qué ha hecho Canel? porque además está compungido en ese video mañana lo vamos a analizar con todas las de la ley mañana tenemos a Darwin también Santana aquí escriban sus preguntas mándenos sus preguntas preparen afilen los dientes para hacerle una buena entrevista a Darwin que va a estar con nosotras pero vamos a analizar sin duda este cambio fraude que ya ha comenzado de manera oficial Canel ha decidido vender el país a Rusia porque al final es tan es tan mierdero el hombre que ya él está en el poder ya no está Raúl Castro ya él está en el poder y es tan 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 poca cosa que debe hacer él el cambio y decir voy a abrirme no pueden abrirse Estados Unidos lo dijimos aquí también porque caen presos porque la DEA los va a perseguir porque los va a perseguir la justicia norteamericana viste entonces tienen que irse con Rusia y venderle el país y están los rusos que son los que van a hacer el cambio fraude en Cuba increíble y porque están también critiquenlo o no los representantes cubanos americanos en el hecho que van a ser incluidos hasta vos menéndez con el perdón sí hasta vos menéndez vos menéndez puede ser una indiferencia de política americana pero con el tema de Cuba ha sido siempre un gran aliado y es un gran aliado eso en Estados Unidos no va a pasar por supuesto chicas yo me tengo que ir me tengo que terminar de comer para dejar la cuenta y montarme en un avión pero no me puedo ir tampoco como dije eso al principio tampoco podemos sin decir que gracias a Dios por la luz de Alexander Ocaola gracias a Dios todos los días todos los días todos los días no tengo palabras para expresar la gratitud a Alex para agradecer que se sobreponga al cansancio al hambre al frío a las presiones a las amenazas y que esté ahí que sea un referente que sea un líder porque es un líder es el líder exactamente y gracias a Dios por su luz de verdad yo me voy muy feliz muy complacido de lo que vi de tanta gente que escuché fueron mucha gente gente que cambió porque yo no voy a Cuba porque yo voy a el programa de otra bola eso me dio mucha felicidad me dio gloria de tinta que les puedo decir y gracias gracias a él también de verdad no hay no hay no hay palabras para describir la gratitud a Alex a su equipo ay se fue Leo se fue suscribimos suscribimos te amamos Leo querido te amamos besitos nos tenemos que ir pero sin duda mañana vamos a estar aquí mi amor mañana vamos a estar aquí con todos los detalles ese cambio fraude de la venta de Cuba a Rusia que ha hecho Canel lo acaba de formalizar en La Habana Cuba tenemos todos los detalles y vamos a estar dándonos aquí recuerda que donde usted primero lo ve es aquí en Juntas y Revueltas a las 7 de la mañana todos los días suscríbete déjanos un like ¿cuántos likes hay ahí? déjanos un like ahora mismo y suscríbete y por supuesto apoya a nuestros patrocinadores